La primera pasada con el golf de octava generación a 77 km por hora y sin conocer cómo iba a reaccionar en este ejercicio, no fue exitosa. Aunque no hubiéramos tirado ese primer cono a la entrada al sector central, el subviraje a la salida de este sector fue tan grande que nos imposibilitó orientar adecuadamente el coche para entrar en el tramo final. Esta fue la tónica general en el resto de pasadas. La velocidad máxima a la que superamos la prueba limpiamente fue 69 km por hora, un valor muy bajo, sobre todo para un vehículo de este tipo. Creemos que una parte importante de la responsabilidad de esta velocidad tan baja la tiene el conductor, pero también los neumáticos Bridgestone Turanza T005 que lleva en la unidad del vídeo. Notábamos que estos no agarraban lo suficiente como para tirar del coche hacia donde apuntábamos con el volante. Es algo muy parecido a lo que nos pasó con un Mercedes-Benz L.A. Coupé, que con el mismo modelo de neumático no logramos pasar la esquiva a más de 66 km por hora. Más allá de los neumáticos, este Golf tiene una suspensión que controla bien los movimientos de la carrocería y que evita que ésta tenga un balanceo excesivo. Como se ve en las pasadas a más velocidad, el problema es casi siempre el subviraje. Esta unidad tiene una suspensión que permite elegir entre dos grados de firmeza, confort y sport. No hemos notado diferencia entre estos dos modos a la hora de hacer la esquiva ni el eslalón. Eslalón Este Golf se maneja bien en los sucesivos cambios de dirección que se hacen en el eslalón. Y el eje trasero suele tener un ligero deslizamiento que ayuda a cerrar la trayectoria. Llegado al umbral de velocidad que el coche considera excesivo, las ayudas electrónicas a la conducción intervienen frenando selectivamente las ruedas. Esa intervención es en algunos casos muy evidente y puede llegar a bloquear más de una rueda para alcanzar su objetivo. En otros parece que llega un poco tarde y el eje posterior desliza más de lo normal en un coche de este tipo. Aunque no tanto como para hacer que la situación termine mal.